Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo ustedes? Enrique Villanueva. Este es un bello día en el Valle de San Fernando, en el estado de California, en los Estados Unidos. Este es el primer video del año 2015. Ya estuvimos un poco flojos al iniciar el año, pero acá estamos de regreso. Ya bien, hemos estado divulgando mucho la información relativa a un curso de milagros. Y para continuar en esa misma línea, voy a compartir ahora con ustedes un mensaje que fue recibido, si no me equivoco, en la Navidad del 2013. No soy una persona que se incline mucho a hacer esta clase de cosas, de canalizaciones o recibir información. Veo que hay muchas personas que lo hacen en todas partes del mundo. Lo mío surgió de una manera un poco espontánea. Se acercaba la fecha de la Navidad y viendo toda la devoción y la fe que muchas personas ponen en la imagen de Jesús, se me ocurrió plantearle la pregunta, decirle, ¿qué es lo que te gustaría decirle a la gente en estas fechas tan importantes en las que toda la atención, toda la conciencia colectiva está enfocada en ti? Y la respuesta fue esta impresión, esta cosa tan poderosa que me impulsó a escribir el mensaje que ahora voy a leerles a ustedes. Lo que recibí decía esto. Como título decía, si vas a recordarme, primero conóceme. Estos pies, que se hundieron en la arena húmeda, me condujeron también por desiertos y montes. Aventureros treparon árboles y jugaron con rocas en mi niñez. Alguna vez los lavé del polvo del camino en un arroyo y froté mis plantas antes de ir a descansar. Si únicamente los recuerdas heridos, no les haces ningún honor. Más te digo que no recuerdes mis pies, sino las huellas que estos dejaron y que te muestran un sendero de liberación. Si vas a mencionar mis manos, te diré que cortaron y lijaron la madera hasta darle forma y utilidad. Jugaron a crear figuras en una pared a la luz de una lámpara de aceite. Conocieron la textura de las riendas atadas en la cabeza de algún gentil animal durante los largos viajes de mi adolescencia. Sostuvieron rostros recién nacidos y rostros ancianos. Acariciaron pelambres y dibujaron en la arena. No las veas atravesadas por clavos, porque eso fue solo un pequeño instante. Si vas a recordarlas, obsérvalas abrazando, bendiciendo y señalando al cielo, porque esa fue la función que les di. Es cierto que en mi cabeza había una corona, pero no la que te han mostrado y que apenas me acompañó por unas horas, sino una dorada y luminosa que me fue entregada para lucir por las eternidades y que señala mi naturaleza divina. Cuando un día la descubrí, noté de inmediato que ésta también adornaba las cabezas de todos mis hermanos. Habiendo nacido en el mundo, habíamos olvidado nuestro origen divino, pero no por ello habíamos perdido nuestra realeza espiritual. Entiende que todos nosotros fuimos el Hijo del Hombre y que todos somos el Hijo de Dios que es uno. Cuando dije que mi reino no era de este mundo, estaba también hablando de ti. Si quieres recordarme, recuerda entonces cómo viví y no cómo crees haberme dado muerte. Yo no padecí por tus pecados, pues mi Padre, que es el tuyo también, solo crea desde la perfección y te hizo perfecto y salvo desde el origen de tu ser. Si pasé por la cruz, lo hice para demostrarte que la muerte no es real y que la vida, como fue concebida en la mente del amoroso Creador, es para siempre. Conóceme. Soy tu hermano. Regresé de la ilusión a la que llamas muerte porque te amo. No tengo juicios ni acusaciones en tu contra, pues sé que eres santo aun cuando tú dejaste de creerlo hace mucho. Más ni yo ni el Padre lo hemos olvidado. Y vengo a recordarte hoy que en el Tribunal Superior del Cielo siempre eres declarado inocente. Y que sin importar las faltas que creas haber cometido en el sueño del mundo, tu santidad jamás ha sido puesta en duda en el reino. Si me recuerdas bien, te acordarás de ti mismo y sabrás que tu ingreso al reino está garantizado, pues el valor que se depositó en tu creación es tal que el Padre y el Cielo están incompletos sin ti. Te amo y permanezco aquí contigo hasta el final del tiempo. Yeshua Ben Yusef Jesús, el hijo de José Así es como se recibió. Realmente no tengo mucho que decir al respecto, más que me impactó. Sentí que era importante divulgarlo. Como les digo, no soy muy inclinado a enviar mensajes canalizados. Sin embargo, lo que aquí se recibió, pienso que puede tocar el corazón de muchas personas. Y es el motivo principal por el que lo divulgo. Desde los años en que empecé a hacer divulgación de un curso de milagros, si bien yo estaba muy enfocado en el mensaje, yo perdí un poco de vista al mensajero. Siempre he entendido que lo más importante es la transmisión de la información y cómo esta puede ayudar a iluminar las mentes. Por lo mismo, la imagen de Jesús en sí misma no me llamó mucho la atención. Sin embargo, a lo largo de estos años de estar divulgando este mensaje espiritual, han habido ocasiones en que la presencia de este personaje, el Jesús histórico, pareciera acercarse mucho y dar ciertas pautas, ciertos tips. Lo respeto, lo amo como un hermano, profundamente. Lo siento cercano, aun cuando no existe la proximidad de un cuerpo físico. Sin embargo, siento como si su espíritu estuviera realmente muy cerca de todos nosotros. Ha habido otras experiencias en relación a Jesús que he narrado en algún otro video. No me considero un fanático religioso de ninguna manera. Y de hecho, dude mucho a la hora de traer esto al frente y colocarlo en un video. Sin embargo, creo que es válido. Y les voy a pedir para los que quedaron interesados en esto, que repitan el video varias veces y que escuchen. Creo que hay muchas claves importantes escondidas aquí. Y mensajes muy, muy profundos que pueden leerse entre líneas. Así que les voy a pedir que revisen otra vez el video, escuchen con detalle todo lo que se dijo. Y tomen lo mejor de esto. Porque ciertamente algo ocurrió en esa Navidad y creo que es importante que todos ustedes lo sepan. Gracias por su atención el día de hoy. Vamos a continuar en la divulgación de más videos y vamos a estar en comunicación muy pronto. Los quiero. Un abrazo. Adiós.